Pues un su querido, me da mucho gusto recibirte nuevamente y vaya que es fecha importante. Leí tu artículo de reforma donde hablabas de no volver a cantar mariachis ni a comer todos estos productos que llegaron con la colonia, ni a volver ni a hablar el acento español, ni digo el idioma español, ni bueno, cambiar el mundo tan acostumbrados que estamos en México y que proviene en gran, gran parte de la conquista de los españoles. Ahora sí, arráncate. Bueno, pues era un artículo absolutamente satírico, pero ya ves que, a ver, es una cuestión muy común en la narrativa histórica mexicana, si bien el actual gobierno la retoma muchísimo, pues no es una narrativa nueva. Este discurso de odio contra España, el español y lo español, pero pues como siempre digo, Eddie, el problema es que tenemos un discurso de odio contra el español y lo español, pero lo tenemos en español. Ese es probablemente el principal problema que nos enfrentamos, ¿no? Negar nuestra hispanidad en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles, ¿no? Y claro, y comer pan de muerte, comer conchas y celebrar la Navidad y celebrar a los Reyes Magos, nada de lo cual tendríamos en España, y el mariachi y el tequila y la charrería, nada de lo cual tendríamos en España. Y así, o sea, te puedes ir aspecto por aspecto de la cultura mexicana, pues está rebosante de hispanidad, porque este es un país resultado de que los españoles sí llegaron a América. Y no sé por qué nos cuesta tanto trabajo entender eso, Eddie. Y hace poco lo escribía también, a ver, la situación es esta, hay muchos patriotas mexicanos que piensan que son patriotas y nacionalistas y piensan que aman a México, pero es impresionante, ¿no? Porque es claro, amo a México y como México no hay dos, o viva México, hijos de su madre, pero pinches españoles llegaron y nos conquistaron. Y sin saber, la situación es esta, solo hay un México, solo existe un México, este, ¿no? Solo hay un México al que puedes amar, este. Y este único México que existe, único al que puedes amar, es resultado de que sí llegaron los españoles. Entonces, cuando tú en tu mente manejas un discurso de viva México y amo a México y estoy orgulloso de México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles, pues entonces tú amas un México que está en tu imaginación. O sea, amas el México del hubiera que no existió nunca. O sea, el resultado de que los españoles llegaron y claro, de que hubo una fusión cultural durante 300 años, que ahí también iría es terrible cuando ves estos... A ver, para mí hay una cosa muy clara, hablamos español, lo cual quiere decir que pensamos en español, entendemos el mundo en español, amamos en español y si crees en Dios, crees en Dios en español con los conceptos españoles, ¿no? Y me he encontrado con gente que en español me dice, sí, porque hasta la lengua nos impusieron los malditos, ¿no? Dices, órale. Es decir, que el discurso de odio es tan grande que logras que la gente odie incluso la lengua en que se expresa. Y si odias la lengua en que te expresas, te odias a ti profundamente. Y mientras no entendamos eso los mexicanos, pues nunca nos vamos a sanar. Me he encontrado con comentarios, me dicen, sí, pero tienes que hablar de la brutalidad española. Igual, pues no, no pasó nunca. Es decir, claro que los encuentros de la humanidad son violentos, sí, pero eso no es de los españoles, eso es de todos. Pero en 300 años de dominio español, que también me preguntan, ay, ¿dónde está todo el oro que se robaron? No, no se robaron ningún oro. Dicen, ¿y dónde está? Pues está en forma de más de mil ciudades, conventos, catedrales, acueductos, edificios, universidades. O sea, durante 300 años se construyó un país. Durante 300 años de virreinato se construye de manera impresionante. O sea, toda ciudad virreinal, todo pueblo colonial, todo pueblo mágico que hay en este país, pues se construyó en esos 300 años. Y para llegar al tema de la independencia, lo más importante, todos los personajes de los que nos hablan en la guerra de independencia, desde Miguel Hidalgo, el iniciador, si vamos a quedarnos en el cuento oficial, hasta Iturbide, el consumador, todos son españoles. Es decir, ni Hidalgo, ni Morelos, ni Iturbide hubieran existido para darnos la independencia si no hubieran llegado los españoles. Porque todos estos son descendientes de españoles, ¿no? Pero bueno, pues estamos muy, muy confundidos y pues tristemente no hacemos nada para desconfundirnos. Para hablar de Iturbide, creo que lo más importante que habría que señalar... A ver, yo creo que la principal mentira que nos contaron de la guerra, de la independencia de México en la escuela, es esta idea de que hubo una guerra de independencia que duró 11 años, ¿no? Desde Miguel Hidalgo en 1810 hasta Iturbide en 1821. Eso es absolutamente falso. En un periodo que va en realidad de 1808, porque de pronto se ubica, la guerra de independencia de México empieza en 1808, no en 1810. Y termina en 1824, no en 1821, porque todavía falta traicionar a Iturbide, asesinar a Iturbide y seguirnos matando por proclamar una república. Lo que tenemos entre 1808 y 1824, Edi, es un periodo donde hay muchas guerras. Muchas guerras por lograr construir esta patria, ¿no? Otro error muy común, porque también así nos lo enseñaron en la escuela, es cuando te dicen, claro, la guerra la empezó Hidalgo y la terminó Iturbide. A ver, Iturbide lucha una guerra completamente distinta a la de Miguel Hidalgo. Y de ahí viene el error que te dicen, Iturbide, que siempre combatió a los insurgentes, al final se cambió de bando y se hizo insurgente. Eso no pasó nunca. Nunca se hizo insurgente. Entonces, vamos a tratar de ubicar a este hombre, que es bien interesante. Iturbide nace en Valladolid, hoy Morelia. Es un criollo de las familias más ricas y adineradas de la Nueva España. Era primo de Miguel Hidalgo. Eso también es muy importante. Y, a ver, cuando Miguel Hidalgo empieza es un mitote, porque lo que Miguel Hidalgo empieza es un mitote en nombre del rey de España, donde nunca proclamó la independencia, y que además Miguel Hidalgo estuvo levantado en armas cuatro meses, ¿no? Desde septiembre de 1810 hasta que lo derrotan en enero de 1811 y se acabó. Cuando Miguel Hidalgo llega con su turba iracunda a Valladolid, la ciudad es defendida por Iturbide. Hidalgo le ofrece a Iturbide retirse y le ofrece nombrarlo comandante de las tropas insurgentes. E Iturbide se niega. Y se niega. Y desde 1810 Iturbide dejó muy claro algo, que es no estoy en contra de la independencia, pero estoy en contra del caos. Y lo que está generando Miguel Hidalgo es un absoluto caos, como quedó demostrado. Ciudad por la que pasó la incendió, la saqueó, la destruyó, las mujeres fueron violadas. No me digas. Sí, a ver, claro. A ver, Miguel Hidalgo, Edi, tenía un amigo torero llamado el marroquí, y lo que decía Miguel Hidalgo era que todos los españoles que capturaba y quedaban con vida, pues los echaba al ruedo para que su amigo torero los toreara. No, no, no. Y los portara como toros en coso caurino. Eso es lo que hacía Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, un hombre que empezaba a aventar monedas de oro y le gritaba a su gente, coged hijos, que todo es vuestro, coged lo que os han robado. Más o menos como el abuelito que tenemos hoy. Todo es vuestro, coged lo que os han robado. Porque el presidente Miguel Hidalgo hablaba así. Hablaba como español y en vosotros, porque es español. El español nacido aquí, pero español. Un caos. Incendió Guanajuato, saqueó Guanajuato, encerró a 400 hombres en la alóndiga de Granaditas y le prendió fuego para quemar los vivos. A ver, Hidalgo es un hombre lleno de ira, de rabia, cobrándose una venganza personal. Y afortunadamente su guerra solo dura cuatro meses. El que retoma la guerra de Hidalgo es José María Morelos, pero con una diferencia. Mientras Hidalgo siempre, su guerra empieza, viva Fernando VII, viva el rey de España, lo cual deja claro que esto no es una guerra de independencia contra España, porque está gritando, viva el rey de España. Es una guerra contra la posibilización de los franceses, porque hay que recordar que todo esto se da en las guerras napoleónicas. Morelos tiene una diferencia. Morelos, desde el principio, va a decir esto no es una guerra por Fernando VII. Esto es una guerra por independencia total y con un formato republicano. Entonces, el que realmente inicia una guerra de independencia en octubre de 1810, en ese sentido, es Morelos. Y claro, cuando Morelos dice queda prohibido el saqueo, queda prohibido tomar botín, quedan prohibidos los crímenes de odio, la venganza, el saqueo y las violaciones, pues perdió al 80% de su ejército. Por eso Hidalgo llega a tener a 100.000 hombres siguiéndolo, porque van por el saqueo, y por eso Morelos, en su mejor momento, tiene 8.000, porque él sí está en una causa de independencia y no de robo y saqueo. Sin embargo, es muy importante decir una cosa. Morelos tiene dos etapas muy importantes. De octubre de 1810, cuando empieza su guerra, a noviembre de 1813, cuando convoca al Congreso de Chilpancingo, proclama los sentimientos de la nación y declara la independencia. En ese periodo, del 10 al 13, Morelos de todas las ganó todas. O sea, Morelos tenía en jaque al virrey Félix María Calleja, que era el mejor militar del Imperio Español, y tenía en jaque a Agustín de Iturbide, que era el discípulo predilecto de Félix María Calleja. Sin embargo, Morelos se empezó a volver igual de loco que Hidalgo. Por lo tanto, Morelos también ya era su alteza serenísima y empezó a perder. La primer gran derrota de Morelos fue precisamente en diciembre de 1813, en la Navidad de 1813, Morelos trató de tomar la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, con un ejército de ocho mil hombres. Y el que defendía a Morelia era precisamente Agustín de Iturbide. Es decir, que en 1813 se enfrentan las tropas de Morelos contra las tropas de Iturbide. Iturbide, con la mitad de la gente, derrota a Morelos, le propina su derrota más apabullante, porque Iturbide es el mejor militar de Nueva España, y porque mientras Morelos trae un buen ejército, disciplinado más o menos, pero finalmente improvisado, pues Iturbide está al mando de militares profesionales y es un señor de estrategias. Iturbide derrotó a Morelos en diciembre de 1813 y a partir de ahí viene la segunda etapa de Morelos, entre el 13 y el 15, cuando Iturbide lo va persiguiendo por toda la zona de Michoacán, Morelos va huyendo, huyendo trata de irse al otro lado de Nueva España, de lo que sería Michoacán a Veracruz, y en el camino lo agarran, lo llevan a la Ciudad de México, lo juzgan y lo fusilan el 22 de diciembre de 1815. Y es bien importante decir una cosa, el 22 de diciembre de 1815, cuando fusilan a José María Morelos y Pavón, termina la guerra de la Comuncia. A partir de 1815 nadie está levantado en armas. Tras la muerte de Morelos los insurgentes se dispersan, se empiezan a traicionar unos a otros, se acusan unos a otros ante las autoridades virreinales. A ver, hay por ejemplo Ignacio López Rayón, que era uno de los tantos levantados en armas, seguidor de Hidalgo, siempre se la pasó en guerra contra Nicolás Bravo, otro insurgente que está del lado de Morelos. Los dos se acusaron mutuamente ante el virrey y acabaron compartiendo celda en la Ciudad de México. O sea, la insurgencia se convirtió en un caos, porque además a partir de 1816 el gobierno virreinal empezó a repartir indultos. Es decir, todo insurgente que se haya levantado en armas y venga a entregar las armas, se le perdona. Entonces, para 1816 se acaba la guerra de independencia. Y aquí es muy interesante la postura de Iturbide. Porque Iturbide, en 1815 ya está planeando su propio movimiento de independencia que no tiene nada que ver con el insurgente, porque mientras los insurgentes se levantan en armas y buscan a través de la guerra tomar el poder, Iturbide lo que plantea en 1815 es la posibilidad de pactar una independencia sin recurrir a la guerra. Continúa platicando con Juan Miguel Zunzunegui, escritor, historiador, desmaísta profesional, narrador, cantante, ya viaja, gente de viajes, todo eso. Por si usted quiere viajar a Rusia, quiere viajar a la India, pronto Zunzunegui le va a ofrecer un viaje para que él los vaya guiando y eso va a ser muy interesante. Ok, continuamos. A ver, un 27 de septiembre, a ver, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo grita, da el grito de Dolores, correcto, y 11 años después, el 27 de septiembre, entra el ejército trigarante de Iturbide y Vicente Guerrero a México. Ok, tú dices que llegó un momento en que se sentaron a platicar los que peleaban por la independencia porque pues yo creo que cuando tienen que hablar con Juan de Donogu y Juan de Donogu dice, pues, ¿saben qué, señores? Yo ya no les sigo peleando, esta guerra no me va a llevar a nada y les doy la independencia, ¿no? Más o menos así. Más o menos así, justo. Vamos a retomar entonces a Vicente Guerrero que lo mencionaste que es importante. Vicente Guerrero se sumó a la guerra de independencia con Morelos en octubre de 1810. Es decir, Vicente Guerrero estuvo desde el principio. No jugó ningún papel relevante en toda esta guerra, eso también hay que decirlo, más allá de que ahora nos van a decir que eres el consumador de la independencia, eso es completamente falso. Pero Guerrero peleó al lado de Morelos entre 1810 y 1815. Decíamos, a Morelos lo fusilan en diciembre de 1815, los insurgentes se dispersan y la guerra se acaba. Y Vicente Guerrero se escondió con los hombres que logró que lo siguieran, más o menos 2000 hombres, se escondieron en la sierra de lo que hoy es el Estado de Guerrero, precisamente. Y mientras todos los insurgentes fueron a pedir su indulto ante el virrey, la postura de Vicente Guerrero escondido en la sierra de Guerrero fue decir, yo no voy a pedir indulto porque el indulto es para los delincuentes, yo soy el libertador. Entonces, él decide permanecer escondido en la sierra de 1815 a 1820, es decir, deja de ser una amenaza. El único otro insurgente que también sobrevive es Guadalupe Victoria y ese se esconde en la sierra de Veracruz con el mismo concepto, yo no soy un delincuente, yo no voy a pedir indulto. Y de 1815 a 1820 no hay guerra de independencia, pero Iturbide ya está planeando cómo lograr un movimiento sin guerra. Eso es lo fundamental de Iturbide, una independencia sin guerra. Para lo cual Iturbide dice hay que esperar a que sean favorables las circunstancias. Y las circunstancias fueron favorables en 1820 porque en 1820 hubo una revolución en España, una revolución liberal en España donde los liberales obligaron al rey Fernando VII de España a firmar una constitución liberal que en resumen le quita privilegios a los privilegiados. Y esa constitución tenía que aplicar tanto en España como en los virreinatos de América, es decir, en Nueva España. Y ahí es cuando los privilegiados de Nueva España, la iglesia, los aristócratas, los terratenientes, cuando ven que se van a quedar sin privilegios, Iturbide los convence de que es momento de independizarse de España. Solo que lo que hace Iturbide es bien interesante. Él redacta un plan de paz y libertad, el conocido como plan de Iguala. Hoy en día nos van a decir que el plan de Iguala lo redactó Vicente Guerrero. Hay que decir, Vicente Guerrero no sabía leer ni escribir, por lo tanto, no redactó el plan de Iguala. El plan de Iguala lo redacta Iturbide y es una propuesta donde básicamente dice llevamos 11 años en guerra y esta guerra nos ha demostrado que la independencia se tiene que lograr sin guerra a través de la unión. Lo que él plantea es, dice una frase muy bonita que es, hay que desatar el nudo sin romperlo. Porque lo que hace Iturbide en su plan de paz y libertad es decir, a ver, este país es resultado de la llegada de los españoles, este país está atado a España en cultura, en lengua, en religión, en tradiciones. Dice Iturbide, ved la cadena dulcísima que nos une. Es decir, vean cómo este país es muy español, muy hispano, pero ha llegado el momento de independizarnos. Dice, pero el tema es que somos hermanos de los españoles, de los que nos queremos independizar, por eso tenemos que independizarnos sin guerra, porque somos hermanos. Y le manda ese plan de paz y libertad a todos los militares de las diferentes zonas de Nueva España y lo que hace Iturbide es empezar a convencer a los militares de que en lugar de luchar se unan a él. Y entonces de pronto Iturbide es el líder de un movimiento de independencia que lo que promueve es que los militares contra los que debería pelear mejor se le unan y Iturbide logra que se le unan y lo interesante Juan de Odo Nojú llega a Nueva España en julio de 1821 nombrado virrey. El cargo se llama jefe político superior virrey en términos prácticos. El tema es que Iturbide perdón Odo Nojú llega para ser nombrado virrey con la encomienda de acabar con los movimientos de independencia. El tema es que Iturbide perdón Odo Nojú aunque llega con la encomienda de acabar con los movimientos de independencia no llega ni con soldados ni con presupuesto. Cuando Iturbide llega al puerto otra vez cuando Odo Nojú llega al puerto de Veracruz lo primero que hace es informarse Odo Nojú dice a ver díganme cómo están las cosas y cuando Odo Nojú ve cómo están las cosas se da cuenta que no tiene nada que hacer se da cuenta que todos los militares ya están del lado de Iturbide que sería absurdo tratar de dar una guerra entonces Odo Nojú en lugar de querer enfrentarse contra Iturbide logra reunirse con él va a ser otro militar Antonio López de Santana el que va a coordinar el encuentro de Juan de Odo Nojú con Agustín de Iturbide se encuentran en la ciudad de Córdoba e Iturbide convence al propio Juan de Odo Nojú de que ya no tiene caso seguir esta guerra y que lo único sensato es aceptar la independencia y Odo Nojú dice perfecto entonces firman los acuerdos de Córdoba veinticinco de agosto de mil ochocientos veintiuno donde el el virrey Odo Nojú acepta la independencia de Nueva España con un detalle interesante como imperio se va a llamar imperio mexicano y se le va a ofrecer la corona del imperio mexicano a Fernando VII el rey de España está el de locos ¿no? vamos a independizarnos de España pero trayendo al rey de España la propuesta en realidad es pensar que el rey de España no va a aceptar esta independencia y los tratados de Córdoba dicen si Fernando VII no viene a Nueva España para ser emperador el emperador de México se invita a su hermano es decir lo que propone Iturbide y por eso lo acepta Odo Nojú es dejemos de ser Nueva España seamos imperio mexicano y traigamos o a Fernando VII o a otro rey de la Casa Borbón la Casa Real de España a que gobierne desde aquí desde la Ciudad de México el Imperio Mexicano eso es básicamente la propuesta Vicente Guerrero este insurgente que está escondido en la sierra pues está escondido en la sierra cuando Iturbide le empieza a mandar cartas a Vicente Guerrero porque Iturbide descubre una cosa y es si Guerrero sigue levantado en armas vamos a tener guerra y yo no quiero que haya una guerra entonces Iturbide le manda cartas a Guerrero y lo convence de que también se una a sus tropas es decir Iturbide logra que tanto los realistas el ejército de Nueva España como los insurgentes que siguen levantados en armas como Guerrero se le unan a él es decir hay dos bandos en conflicto y logra que los dos se unan a él y con eso acaba la guerra y entonces Vicente Guerrero reconoce a Iturbide como máximo líder del movimiento de independencia después Iturbide convence al virrey Odonojú de que ya no queda más remedio que darle la independencia y entonces firman estos acuerdos de Córdoba y ya todo lo que pasa a partir de ahí es que Juan de Odonojú llega a la ciudad de México a tomar cargo oficialmente de su virreinato fue virrey tres días llega a la ciudad de México el 24 de diciembre de 1821 se presenta ante la audiencia de la ciudad de México lo proclaman virrey y todo lo que hace Odonojú como virrey es declarar la paz decirle al ejército que se acabó la guerra que se entregan las armas y organizar un desfile triunfal para recibir a Iturbide para recibir a Iturbide a ver Odonojú está listo desde el 25 de septiembre pero Iturbide se espera el 27 de septiembre porque es el día de su cumpleaños entonces el 27 de septiembre de 1821 Iturbide festeja su cumpleaños entrando triunfante a la ciudad de México donde el virrey Odonojú lo recibe donde primero lo recibe el ayuntamiento de la ciudad de México le entregan las llaves de la ciudad el virrey Odonojú le entrega oficialmente el mando ven desfilar juntos al ejército y al día siguiente 28 de septiembre de 1821 Iturbide firma el acta de independencia entonces el gran consumador de la independencia es Iturbide no es un insurgente es un movimiento completamente distinto Hidalgo no solamente nunca proclamó la independencia sino que nunca la obtuvo el hombre que obtiene la independencia le llama México a este país y le da una bandera verde blanca y roja a este país y firma el acta de independencia es Agustín de Iturbide ¿Y Odonojú cuando se fue? Odonojú no se fue Odonojú murió aquí 11 días después ¿Por? como 18 él ya venía muy enfermo de una neumonía y creo que también por eso dijo mira yo tengo problemas porque de hecho se proclama una independencia donde Iturbide junto con Odonojú iban a gobernar pero Odonojú muere el 11 de octubre en 1821 y entonces bueno pues se queda solamente Iturbide luego el rey de España Fernando VII no reconoce nada de esto pero tampoco manda tropas para evitarlo y pues así es como Iturbide es el que realmente obtiene la independencia es decir hasta 1821 esto sigue siendo Nueva España y sigue dependiendo de España el verdadero libertador de México es Agustín de Iturbide querido Sunsu ¿dónde te escribimos? ¿te reclaman? ¿te siguen? ¿te leen? pues en todos lados soy J.M. Sunsu soy J.M. Sunsu en Twitter en Instagram en Facebook y en mi correo electrónico de Gmail así es que J.M. Sunsu bajo cualquier circunstancia j.M. Sunsu también S.M. Sunsu en sal